La canción hermosísima Y nunca te he de olvidar En la arena me escribías Y el tiempo lo fue borrando Y estoy tan solo mirando el mar Y el tiempo lo fue borrando Y estoy tan solo mirando el mar Qué lindo cuando la ves Cuando el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damago lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damago lleno de miel De herida la de tu boca Que látima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volver Con tu recuerdo lleno de sol Con tu recuerdo lleno de sol Con tu recuerdo lleno de sol Yo sé que no vuelvo lleno de sol El gran que no vuelvo lleno de sol El gran que te amaba Con tu recuerdo lleno de sol 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 Hermosa, ¿eh? Muchas gracias Gracias.